el siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Siete con cuatro en la mañana, gracias por la sintonía, continuamos con nuestro programa y vamos a iniciar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. ¿Cómo cierra el país el año económico dos mil diecinueve? ¿Qué incidencia tuvo la decisión de la Asamblea Nacional del domingo de la semana anterior al negar el proyecto económico urgente del ejecutivo? ¿Qué expectativas habrá con la aprobación, o mejor dicho, el trámite, y el gobierno espera la aprobación, del proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria? Así se llama la iniciativa de reforma tributaria que ha sido planteada por el ejecutivo solamente vinculada a los temas impositivos. Son cincuenta artículos, a diferencia de los cuatrocientos y pico que contenía el otro proyecto. ¿Y qué pasa con la reforma presupuestaria dos mil veinte? Son las interrogantes que matizarán este diálogo con el señor economista Andrés mileros, ex secretario nacional de planificación y designado decano de la facultad de economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenido, buenos días, ¿Cómo le va? Un buen día, un saludo a todas y todos quienes nos escuchan. Empecemos por, de atrás para adelante, empecemos por la decisión de la Asamblea Nacional de haber negado el proyecto económico urgente, el original, que tenía un nombre larguísimo, conocido como la ley de crecimiento económico. El propio ministro de economía y finanzas la semana anterior le dijo a la Asamblea Nacional, que fruto de esa decisión del parlamento ecuatoriano, el riesgo país se disparó por sobre los mil puntos. ¿Cómo le ve usted? Mire, la situación económica del país, sin duda, tiene varias complejidades. Yo creo que el ministerio de economía y finanzas del presidente de la república han enfocado mal el problema y han, lo han centrado en la discusión del déficit fiscal. Cuando el verdadero problema de la economía, porque esa es la razón de ser de la economía, es la búsqueda de bienestar. La crisis que hemos hablado varias veces sobre esto, se empieza a sentir cuando se pierde empleo, cuando sube la pobreza, cuando sube la desigualdad, cuando los hogares ya no pueden consumir, ahí vemos el verdadero problema económico. Y lamentablemente hacia eso no se ha enfocado ninguna respuesta. Y esta era parte de las críticas que se ponían a la ley anterior. Un primer elemento. Un segundo elemento es que ya las manifestaciones de octubre señalaron, más allá de todas las lecturas que hay que hacer alrededor de ese momento, pero sí señalaban un descontento mayoritario frente a la situación económica que vive el país. Ya no eran solo los indígenas, economista. No eran solo los indígenas. No eran solo los indígenas. Los pueblos y nacionalidades indígenas y la Conalle. Muchos sectores de clase media y de clase popular también o se manifestaron en la calle o se manifestaron públicamente en redes sociales, en medios de comunicación por ese descontento. Las encuestas son evidentes. El gobierno nacional tiene una aceptación y una credibilidad mínima menor al 20 por ciento. Entonces, hay un descontento general con la situación que tiene el país y las soluciones que se dan. Un segundo elemento. Tercer elemento específico sobre esa ley es que venía, digo yo, con una irresponsabilidad y no encuentro otro término. Primero, porque nos planteaba discutir cuatrocientos artículos, cerca de veinticinco reformas, cerca de veinticinco cuerpos legales en treinta días, como ley económica urgente. Y segundo, lo más duro desde mi punto de vista es que una era una ley que ni siquiera tenía los informes técnicos elaborados. O sea, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas decía en y firmaba que no se podían calcular los impactos fiscales de esta ley, cuando el principal problema en teoría era el déficit fiscal. Entonces, tenían que haber llegado a ese momento culmen en la asamblea con todos los cálculos necesarios para saber cuánto van a recaudar. A la asamblea y a la ciudadanía en general decirnos claramente qué es lo que va a pasar con esta ley. Entonces, en ese contexto, evidentemente, lo más responsable y lo que la sociedad estaba pidiendo mayoritariamente, siempre hay sectores, o sea, nunca estamos todos en unanimidad de criterios, somos diversos, pero mayoritariamente era el archivo de esa ley. Pero además, David, una cosa adicional, economista, a propósito de esto que usted señala, con respecto de la ausencia de un informe técnico que hable de cifras sobre lo que aspiraba a recaudar el gobierno, porque hay quienes dicen, con esa ley, o con la aprobación de esa ley que fue archivada la noche del domingo anterior, el gobierno aspiraba a tener entre 600 y 700 millones. Pero eso al déficit que vamos a tener el próximo año, ¿cuánto significa? Justamente, y vamos a hablar del déficit fiscal. Yo insisto en esto, el principal problema de la economía no es el déficit, es el bienestar de la gente. Pero hablemos primero del déficit y vamos después a lo que sí nos preocupa. Exactamente. El déficit fiscal se establecía en cerca de 3 mil ochocientos millones de dólares. Y justamente, sin estudio de impacto fiscal, en prensa, el ministro decía, y cito, unos setecientos millones. Ese uno es el que nos da la incertidumbre. Así como cuando nos dijeron por monetización, unos mil millones más o menos que fueron cero. Exactamente. Entonces, esa incertidumbre preocupa más aún en la situación que estamos viviendo. Entonces, la ley era insuficiente para cerrar el déficit fiscal. Tal es así que la necesidad de endeudamiento no se reduce. Y ahí quizás un dato sobre la proforma 2020. Para el próximo año se establece una necesidad de endeudamiento de seis mil seiscientos millones. Pero la parte que a mí más me preocupa es cuando usted revisa la planificación plurianual. Porque junto con el presupuesto, ingresos, gastos, déficit, etcétera, viene el documento técnico que plantea qué va a pasar con la economía en los próximos cuatro años. Seis mil seiscientos millones de necesidad de deuda externa para el dos mil veinte. Pero para el dos mil veintidós y para el dos mil veintitrés, la proforma ya plantea una proyección que se necesitarán ocho mil y nueve mil millones respectivamente. Es decir, si este gobierno sigue endeudándose, como lo está haciendo, y se ha endeudado más que el gobierno anterior, ya nos está diciendo que el siguiente, sea quien sea, va a tener que endeudarse mucho más. Entonces, no hay una medida, ¿qué nos dice eso? No hay una medida clara de cómo vamos a reducir la necesidad de endeudamiento. Nos están diciendo, el Ecuador va a tener que seguir endeudándose para pagar la deuda. ¿No hay un plan para reducir ese endeudamiento? No hay ningún plan para reducir el endeudamiento. Si las medidas fiscales que se están tomando, de ingresos, de gastos, de cualquier otra alternativa, son insuficientes para cerrar el déficit, se explica esto. Y esto tiene una intuición muy clara. ¿Para qué se endeude una persona, una empresa, un país? Para hacer inversiones, tener un retorno, pagar la deuda y terminar mejor de lo que estaba. Perdónenme, uno no se endeuda para terminar peor. Pero ahorita nos estamos endeudando, no estamos invirtiendo, ni el sector público, ni el privado, y no estamos creciendo. ¿A qué estamos destinando los recursos de estos créditos del Fondo Monetario y de los demás multilaterales? Los de los multilaterales tienen unos destinos específicos en algunos programas y proyectos sociales, que está bien, aunque insuficiente a mi punto de vista. Los cuatro mil doscientos millones del Fondo Monetario Internacional nos van a inversión, van a la reserva del Banco Central, y finalmente son una garantía de dos cosas, garantía para pagar la deuda, finalmente el Fondo Monetario Internacional es un banco, entonces no le pidamos a un banco más de lo que puede darnos, eso es el Fondo Monetario Internacional. Las decisiones son del gobierno, las decisiones son del gobierno, y aceptar imposiciones es una decisión de quien es responsable de la política económica, que es el presidente de la república. Pero aceptar imposiciones significa que el Fondo Monetario al momento de conceder el crédito les dice, a ver, yo te doy tanto, pero tú tienes que hacer esto. Y si el gobierno acepta esas imposiciones, entonces mucho campo de acción no le queda. Porque ya las aceptó. Ahora, en la situación en la que estamos, sin duda vamos a tener, y un elemento uno que debería estar en la agenda de las autoridades económicas, es sentarse a renegociar con el Fondo Monetario Internacional las condiciones. Los términos del acuerdo de febrero. Así es. ¿Y qué habría que renegociar? Las condiciones. ¿Cuáles, por ejemplo? Todo el cierre, la reducción de la inversión pública, sobre todo. Esa para mí es la más importante de todas. Porque la economía tiene que crecer, incluso para pagar la deuda. Pero lo que nos han dicho es que el Estado no tiene que hacer inversión pública, sino el sector privado. De acuerdo. Eso es lo que nos han dicho. La realidad, la realidad de cómo funciona la economía es que alguien tiene que invertir. Y el tema es que nadie invierte. El problema es que nadie invierte. Ni el Estado ni el sector privado. Nadie invierte. Si el sector privado no invierte, es el Estado el responsable de garantizar el bienestar de la ciudadanía. ¿Por qué el sector privado no está invirtiendo? Tiene que invertir. Por falta de certidumbre, por inestabilidad. El año pasado, y déjenme darles ahí unos datos, el año pasado, mayo del 2018, año y medio, cuando se aprobó la ley de reactivación económica, se generaron una serie de subsidios a las empresas que hagan inversiones. Los llamaron incentivos tributarios, pero son subsidios. Eso es gasto tributario. Es decirles, no me vas a pagar impuesto a la renta por 8, 10 o hasta 20 años. 20 años libre de impuesto a la renta si es que vienes a invertir. A pesar de ese subsidio al impuesto a la renta de las grandes corporaciones, no han venido las inversiones. Y la literatura económica en esto es absolutamente clara. El inversionista se mueve por expectativas, por certezas de sus riesgos. Y lo que ha pasado en los últimos dos años en el Ecuador es que hemos vivido una crisis institucional de tamañas proporciones. Hemos cambiado todas las autoridades de control. Pero eso no es la reinstitucionalización. Estamos enfocados en decir que el país está mal. Estamos generando una serie de incertidumbres. Pero doctor, eso no es la etapa de la reinstitucionalización. O sea, si yo le escucho a algún representante del gobierno, yo pienso que estoy viviendo en Noruega porque ellos hablan de que ahora tenemos instituciones transparentes, de que tenemos nuevas autoridades, de que tenemos una legislación que garantiza seguridad jurídica. No las tenemos y lamentablemente es parte de la historia republicana que tiene el Ecuador. 189 años de vida republicana, hemos tenido 21 constituciones, refundamos la patria cada ocho años, un jefe o jefa de gobierno dura en promedio tres años. Es decir, esa serie de crisis institucionales finalmente es el factor determinante para la que inversión privada no venga. Luego, yo estoy de acuerdo en que debe haber inversión privada. El gobierno tomó otra decisión, cerrar la llave de la inversión pública, generar subsidios al impuesto a la renta a las grandes corporaciones, esperando que venga la inversión privada. No ha venido. Entonces no puedes cerrar de esa manera la llave de la inversión pública. Tienes que mantenerla para generar unas condiciones. Ahora, ¿es posible renegociar las condiciones con el Fondo Monetario Internacional? Le hago esta pregunta porque, claro, en agosto de este año estuvo acá la gerente del Banco Central y nosotros le hicimos la pregunta respecto de la presencia de la misión. La misión del fondo estaba por esos días. Nos señalaba que la calificación era la adecuada, que en septiembre se debían desembolsar 250 millones de dólares dentro de los compromisos atididos con el fondo. Vino hace pocas semanas y le hicimos la misma pregunta y nos comentó que el fondo no había desembolsado esos 250 millones de dólares que estaban previstos para septiembre. Todavía no. Y todavía el directorio no se reúne y el directorio está esperando que el Estado ecuatoriano tome algunas medidas. ¿Es posible con este escenario lograr esa renegociación que usted señala? Hay que hacerlo. Una negociación es de dos partes. Pero, pero digo, el Fondo Monetario sí suele abrirse la posibilidad de renegociar los términos de sus acuerdos con los países. Tiene que hacerlo. Y sí lo hace si es que la posición que lleva el Estado ecuatoriano es absolutamente clara y soberana. O sea, si hay experiencias de renegociación del fondo con otros países, digamos, revisando términos, modificando términos, ¿sí es posible eso? Sí es posible eso. Y es la única salida. Porque los términos que tiene el Fondo Monetario Internacional no se van a poder cumplir. Y si no se van a poder cumplir, el Fondo Monetario pierde y el Estado ecuatoriano pierde y sobre todo vamos a tener una crisis social muy fuerte dentro del Ecuador. Entonces, el único camino racional y razonable que se puede, que se puede alcanzar, eso ya depende de la capacidad técnica y política que puedan tener las autoridades económicas del país. Pero como les decía. Vamos a lo importante ahora sí, después de lo urgente. Eso. Y ahí diste la palabra clave, lo importante después de lo urgente. No podemos solucionar la situación económica del país con leyes económicas urgentes que tienen que debatirse en 30 días y que no son parte de un gran acuerdo social, académico, político, económico, que lleguen a consenso sobre algunas, sobre las decisiones que se deben tomar. Es imposible lograrlo en 30 días. Vísteme despacio que tengo prisa. Es la diferencia entre lo urgente y lo importante. Y aquí tenemos una crisis que es importante y hay que darle unas soluciones de consenso. En 30 días no se logra eso. Y ahora tenemos, por ejemplo, que en la proforma presupuestaria hay unos ajustes muy, muy serios, muy severos a temas que tienen que ver con lo social, educación, salud. Ahí hay ajustes. ¿Qué va a pasar entonces 2020 cuando se reduzcan los presupuestos para los hospitales, para las universidades? ¿Qué va a pasar? Ahí justamente hay dos problemas. El uno es que hay menos inversión pública, por ende menos crecimiento económico, por ende menos empleo. Y por el otro lado, al haber menos presupuesto para servicios sociales, hay menos servicios sociales y hay mayor pérdida de bienestar por los dos lados, por pérdida de empleo y por pérdida de servicios sociales. Entonces, seguimos ahondando esa crisis social. Además de deuda externa, estamos regresando a acumular la deuda social que hablábamos décadas atrás, ¿verdad? Solo para cerrar el tema déficit, si hay alternativas. La misma proforma en el plan plurianual, que es el que yo invito a leer a todo el mundo, porque ahí nos dan los supuestos y nos permite ver hacia dónde quieren ir. La proyección de los cuatro años. Eso, exactamente. Nos dice que para el próximo año, el gasto tributario alcanzará los siete mil seiscientos millones de dólares. Siete mil seiscientos millones de dólares, casi el doble del déficit. ¿Qué es el gasto tributario? Son estos subsidios, impuestos, exoneraciones, deducciones, que el Estado decide no cobrar. De esos siete mil seiscientos millones, cerca de tres mil ochocientos millones, son subsidios, incentivos, exoneraciones, que se da a los grandes grupos económicos para no pagar impuesto a la renta, para hacer doble deducibilidad de determinados gastos. Ahí hay tres mil ochocientos millones de dólares. Todos estos incentivos que se decía, si usted invierte, no paga impuesto a la renta. Eso está sumado ahí. Evaluemos. Veamos cuántas plazas de empleo han generado esas nuevas inversiones. Si generan plaza de empleo en buena hora, fortalezcamos. Si no generan, eliminemos eso inmediatamente porque ese es el gasto improductivo que tenemos. Y esos son los subsidios que generan mayor regresividad porque se está dando a los grandes grupos económicos. Entonces ahí hay alternativas para cerrar el déficit. De todas maneras, vuelvo en el sentido de que lo más importante desde el plano económico es la reactivación de la economía. El empleo, el crecimiento, el crecimiento para generar empleo y también para poder pagar la deuda. El crecimiento incluso para cerrar el déficit fiscal porque mientras la economía más grande es, la recaudación tributaria también aumenta sin necesidad de subir impuestos, simplemente porque hay mayor dinamismo. Hay más consumo. Efectivamente. ¿Y qué debemos hacer ahí? Primer elemento que debería estar en la agenda es reducir las tasas de interés del crédito productivo y del microcrédito. La tasa del microcrédito llega al orden del 30,5%. ¿Qué emprendimiento te da un retorno superior a eso para pagar la deuda? ¿Se puede reducir por la vía de una resolución de la Junta de Política Monetaria o no? Se puede reducir por la vía de una de la Junta de Regulación y Política Monetaria. Pero para eso necesitas del apoyo y el compromiso de los banqueros. Claro, de los bancos. Necesitas trabajar con bancos y con cooperativas. Y si no, si quieres una resolución de mercado, de libre mercado, trae competencia, trae banca de inversión internacional que compita donde efectivamente colocan crédito productivo al 3, al 4, al 5 por ciento y abramos a la banca internacional productiva que compita con nuestros bancos. Si es que quieres una solución de mercado, no de regulación a través de la Junta Monetaria. Ahora, la pregunta es en ese contexto economista y como veo que muchos, sobre todo candidatos en época de elecciones también, y en este momento se habla del emprendimiento. ¿Qué tan fácil es en un país como el nuestro, en las condiciones tal y como están, con esos niveles de tasas de interés y demás, y obstáculos y problemas y trámites que hay que superar para poder acceder a un crédito? ¿Qué tan fácil y qué tan viable es emprender cuando ni siquiera los, los, los tenedores del gran capital se atreven a invertir en Ecuador? Necesitas varias cosas y justo, necesitas uno, estabilidad, ya he dicho, en términos de reactivación productiva, lo primero es acceso a liquidez, acceso a financiamiento, necesitas bajar las tasas de interés en ese sentido. Lo segundo que necesitas para el emprendimiento es acceso a tecnología, yo sí estoy de acuerdo en traer e importar tecnología y ahí tal vez hay que bajar al lanceres, hay que subsidiar temporalmente, siempre, pero traer tecnología no es que me vendan el celular o la tableta más barata, porque eso no nos lleva a la revolución digital. Tecnología que sirva para las cadenas productivas. O sea, bienes de capital. Son bienes de capital, pero específicos, no es abrir a cualquier cosa. ¿Cuál es la cadena que vamos a potenciar? Es textiles, es agroindustria, es tecnología híbrida, no sé, y traer la tecnología específica para esas cadenas, eso requiere también de una capacidad de planificación. Tienes que proteger, porque necesitas un mercado para emprender, yo puedo producir maravillas, pero si nadie me compra, quiero. Entonces, uno, tu mercado interno, tu mercado interno debe ser protegido, no puedes liberalizar las importaciones abiertamente, porque tienes que proteger primero la industria y la producción local, y segundo, por cuidar los dólares que sostienen la dolarización, ¿verdad? Entonces, ahí hay algunos elementos para construir una agenda de reactivación productiva, que es en donde deben estar las cosas. Aquí hay que decirlo, estamos en un momento de una discusión que muchas veces se vuelve dogmática. Hay quienes en gobierno, y a las autoridades de la política económica actual, creen que si te bajo impuestos, o si te bajo el costo del salario, porque lo ven como un costo, sube tu margen de ganancia. Si sube tu margen de ganancia, vas a invertir, y si inviertes va a venir empleo, eso creen. La vida real no es lo que nos muestra, es que con esas medidas, lo único que estamos logrando es que sube el margen de ganancia, y que saquen los capitales fuera del país. Entonces, no puedes ir por ese lado. La productividad, que es algo con lo que todos estamos de acuerdo, no se da subsidiando el impuesto a la renta de las grandes corporaciones, ni castigando al trabajador. La productividad se da generando a través de la tecnología, a través del acceso a mayor liquidez y crédito. ¿Y a usted qué le parece la parte netamente impositiva del nuevo proyecto tributario? Por ejemplo, el aumento del ICE para determinados productos. ¿Cómo le ve usted? Con algunos estoy de acuerdo, con otros no tanto. En términos generales me parece insuficiente. La anterior ley era unos 700 millones, esta ley es unos 500 millones. Entonces, lo que más me preocupa en términos generales es que es insuficiente. Entonces, ¿qué va a venir después? O sea, no alcanza con aprobada la ley, no alcanza con la proyección de la acupación. No, hasta estando de acuerdo que no estoy, no alcanza. Es decir, el primer trimestre de 2020 probablemente la asamblea esté nuevamente tramitando otro proyecto. Otra ley o otro decreto, habrá que esperar qué pasa justamente con el tema de los combustibles. Hay un tema de ese subsidio que está, que lo van a utilizar. Hay que ver qué pasa también en términos de reforma laboral que todavía no la han introducido en la asamblea y hay que ver qué más va a ser el gobierno nacional para ir cerrando ese déficit fiscal porque no lo está haciendo. Y en esas condiciones dábamos lectura a una nota economista que da cuenta de que el Ecuador ahora mismo tiene menos acceso a crédito porque el riesgo país se ha disparado de 700 a 1400 puntos. Sin duda el riesgo país ha disparado y tienen razones para hacerlo. Pero no es echarle la culpa únicamente a la asamblea. Yo tampoco le voy a defender. Me parece que ha cumplido un terrible papel en los últimos dos años. Pero el riesgo país sube por una incapacidad de las de la autoridad económica, presidente y ministro, de orientar hacia dónde va la economía del país. La reforma de este año no fue aprobada por la asamblea nacional, pasó por el ministerio de la ley. Es decir, no hay un acuerdo democrático que sostenga la política económica. El decreto 883 tuvo que ser derrogado por presión social. La ley económica urbente fue rechazada y archivada por la asamblea nacional. Es decir, ni en el país creen, creemos en la política económica que está impulsando el gobierno, mucho menos lo va a hacer la banca internacional. Entonces hay incertidumbre en la banca internacional. Ahora, me parece irresponsable nuevamente, echémosle la culpa de eso a la asamblea o al movimiento indígena que no nos permita hacer las cosas y por eso nos ve mal el FMI y la banca internacional. Discúlpenme, es la incapacidad política de poder armar un programa económico que apunta a lo que la sociedad demanda. Como ejemplo, tenemos que el acuerdo con los multilaterales se llega en febrero y recién a finales de octubre se envía el proyecto a la asamblea. Así es. Se han tomado demasiado tiempo y además envían los proyectos económicos urgentes a la par que la proforma. Un tema de improvisación, de hacerlo todo a última hora. Es un desespero y si algo tenemos que hacer en este año 2020, antes de que volvamos a una incertidumbre institucional, porque ya estemos pensando en elecciones del 2021, o sea, estos meses y algo responsable quiere hacer el gobierno nacional, es establecer un diálogo serio que apunte una solución de consensos. Y creo que muchos sectores, la universidad, las organizaciones sociales, estamos absolutamente abiertos para ser parte de ese diálogo que priorice el bienestar de la gente. Economista Andrés Midero, cierro la entrevista con, simplemente le quiero pedir una reflexión, a propósito de unos tuits escritos en las últimas horas por el asambleísta Mauricio Zambrano. Dice, Ministerio de Salud tendrá una disminución de 157 millones de dólares en egresos de personal, eso significa que se despedirán médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud. También hay disminuciones de presupuesto en prótesis, endoprótesis e implantes corporales. Se elimina totalmente el monto para adquirir instrumental médico quirúrgico, se disminuye en 90% el presupuesto para dispositivos para laboratorio clínico y de patología, se recortan 85% los valores destinados a dispositivos médicos de uso general. Hay un recorte de casi el 60% para hospitales, centro de asistencia social y de salud. ¿Qué le parece a usted de ser cierto esta alerta del legislador? Es gravísimo, es gravísimo. Y lo que más me preocupa de los recortes, o sea, yo no estoy de acuerdo con la política de austeridad, eso es regresivo y genera pérdida de bienestar en todo el mundo. Pero digo, si no hay plata hay que ir a la austeridad o no? Perdón. Si no hay plata hay que ir a la austeridad. Si no hay plata hay que ser más eficientes y en la eficiencia estamos todos de acuerdo. Y si voy a reducir gastos que son ineficientes, ya lo he dicho, empecemos por los subsidios que damos a las grandes corporaciones, es el gasto más ineficiente, pero luego. Sí, ya es claro, yo ahí suscribo las palabras del economista Milleros con Tertul. Si hay austeridad, cobro hasta el último centavo. Claro. Cobro hasta el último centavo, debo de estar regalando impuestos y luego si voy a reducir el tamaño del estado, al menos lo hago técnicamente. Se han desvinculado cerca de 23 mil funcionarios que el presidente de la república mostraba como un gran logro. No hay ningún estudio que nos diga que esos procesos no son necesarios, no hay ningún estudio que nos diga que esos trabajadores no estaban haciendo bien su trabajo. Y ahora que se reduce tanto gasto social como transferencias a otros, a otros, a otras entidades como las mismas universidades que ya van a conversar, ¿dónde están los estudios de por qué se lo hace? Porque si es al dedo, redúcete el 10 por ciento, redúcete el 5 por ciento. Elmina el ministerio de justicia y después me creo el problema de las cárceles, cosas por el estilo, sin estudios técnicos. Exactamente. Entonces el mayor problema que yo veo, y yo hablo desde la economía del desarrollo, es por un lado la crisis institucional y por el otro la falta de planificación que se ha hecho justamente en unas miras de monetizar o privatizar gran parte de empresas y servicios. Usted trabajó también en las empleadas de economista. Ayer le voy a plantear una pregunta que es súper coyuntural a propósito de una serie de barbaridades que vimos del fin de semana. Lo del tinturado. Exactamente. O sea, a ver, el estado, el estado ecuatoriano tenía antes como como una luz, como una guía, el plan nacional de desarrollo, que no era además una guía solo para el gobierno central. Y las empleadas tenía como una de sus misiones prioritarias en el en el alzón de la planificación, analizar los proyectos que consideraba en los cantones y provincias eran prioritarios. Resulta que tenemos un cantón en la provincia del Guayas, Durán, en donde el alcalde del Partido Social Cristiano, por cierto, el señor Dalton Narváez, se gastó plata en un programa de brigadas de tinturado de cabello. Y al mismo tiempo, casi dos cientos mil dólares en un concierto de salsa. O sea, creo que era complementario el tema para que vayan las rubias a bailar salsa. Y los rubios. Y los rubios también. Los que tienen cabello, yo por suerte no, me hubiera pintado las barbas. Oiga, no hay planificación en nada. O sea, que un municipio se gaste tal cantidad de plata en un cantón que no tiene agua potable, me hace pensar que como país estamos perdidos. Sin duda. Y es la parte de la planificación. Terminamos nuevamente en actitudes y propuestas populistas que se van generando. Y ahorita, en este momento justo, el gobierno nacional, la política económica que está llevando adelante, está absolutamente alejada del Plan Nacional de Desarrollo, lo cual también cumple normas constitucionales que tenemos. Solo aprovecho, si me permiten, dos segundos para señalar que desde la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en esta semana que además estamos comprometidos con la erradicación de la violencia contra las mujeres, estaremos abordando la economía desde una perspectiva feminista. Desde mañana martes hasta el jueves tenemos una serie de conferencias a la cual todas y todos están invitadas. Muchas gracias. Gracias economista por el tiempo. Gracias economista, muy amable. El economista Andrés Mideros, exsecretario nacional de Planificación, designado decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, hablando justamente sobre la situación económica que vive el país. Siete con treinta y uno.